Gracias Ernesto, con el que me une una gran amistad y muchos momentos compartidos. Así que para mí es una gran alegría y un honor estar acá en esta universidad. Que en buena medida él está con todos ustedes contribuyendo a, no solo haberla hecho nacer, sino a desarrollar y consolidar. Y que es un orgullo, no para Varela, ni siquiera para la provincia, sino para todos, para todos los argentinos. ¿Qué hablar del mundo? A ver, yo trataría de ubicar más o menos cómo veo dónde estamos en este mundo, que es un mundo bastante complejo, en buena medida cambiante. Algunos ejes. El primero es que estamos en un mundo que está viviendo una enorme transformación tecnológico productiva. Eso empezó hace no menos de 30 años, quizás casi 40, y se sigue desarrollando de una manera formidable. Es obvio lo que sabemos de la informática, de las comunicaciones, de la robotización, de la inteligencia artificial. Todo eso está cambiando muchas cosas. Está cambiando relaciones sociales, está cambiando relaciones económicas, está cambiando relaciones de poder. De hecho, es un cambio bastante revolucionario en las formas en que se construye y acumula el poder. Y eso tiene muchas novedades. Ese proceso se da sobre otras realidades. Se da en esto que es una etapa de post-industrialización, se da en una etapa que ha sido, por supuesto, después del desarrollo de todo el desarrollo de los grupos multinacionales que comenzaron esta nueva etapa globalización, no es la primera etapa globalización, pero sí es la que está vigente y en esa globalización sí tiene mucho que ver el salto a la revolución tecnológica. Eso, tengámoslo presente porque creo que es lo que marca el fin del mundo que conocimos y que fue el mundo de la Guerra Fría, el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial. Ese mundo dividido por la Guerra Fría, pero que era un mundo con alguna norma, ¿no? Un desarrollo industrial fuerte, una transnacionalización paulatina de la economía y la generación de las multinacionales, un mundo con un desarrollo del estado de bienestar en buena medida en todos los países desarrollados, un mundo con el proceso de descolonización. Ese mundo, que de alguna manera uno puede decir que se muere o estalla con la crisis del petróleo, la crisis del 73, de 1973, es el mundo que empieza a cambiar en parte con esta revolución tecnológica. Esa revolución tecnológica es la que abrió las puertas a lo que se ha llamado el neoliberalismo, que es distinto al liberalismo, es una cosa diferente, pero que tomó un gran impulso. Y yo quiero destacar esto, la revolución tecnológica tiene mucho que ver con la ola neoliberal que se volvió hegemónica en el mundo entre los 80 y los 90. Y quiero desarrollar eso porque le dio base material para desarrollarlo. O sea, la globalización de las comunicaciones, la instantaneidad de las imágenes, de las transacciones comerciales, todo eso es una base para desarrollar o es un soporte del neoliberalismo. Y la verdad que además era una tecnología que obviamente estuvo concentrada en algunos países desarrollados. O sea, esa tecnología fue producida, desarrollada en algunos países desarrollados. Todo también un acompañamiento político. Yo creo que quiero citar dos frases de las dos grandes, de las tres figuras del neoliberalismo. Una de Margaret Thatcher, que dijo una frase una vez allá por comienzos de los 80, que dijo la sociedad, la sociedad no existe, lo que existe son los individuos. O sea, cuestionó uno de los argumentos fundamentales de buena parte de la política, la filosofía y las doctrinas sociales que estaban en boga. Y después logró una cosa políticamente importantísima. En general no se lo recuerda mucho, pero ella logró demostrar que las sociedades capitalistas desarrolladas son gobernables si hacemos una alianza de lo que llamaríamos las clases altas junto con las clases medias en contra de los trabajadores. Ese es el gran punto de éxito de la señora Thatcher. No hay que subordinarse al temor de la revolución socialista, que es lo que estaba desde el 17 o desde el 20 en el mundo desarrollado. Se puede aislar a los trabajadores, se puede quitarles derechos, se puede terminar paulatinamente con ese estado de bienestar que en parte fue producto de las luchas y en parte fue producto también del miedo a las gran revoluciones sociales. Y ya mostró lo contrario. La otra gran figura, obviamente, es Ronald Reagan, que tiene también otra frase muy emblemática, que es la siguiente. El estado no es parte de la solución, el estado es parte del problema. Eso es lo que dijo. Con esas dos frases usted tiene la matriz de todo el pensamiento que sigue en buena medida vigente en las relaciones en el mundo. Y él lo acompañó, no con esto de destruir a los mineros, apoyándose en la clase media de los ricos, sino que lo avaló desarmando las regulaciones financieras que se habían creado después de la crisis del 30. Después de la gran crisis del 30, el mundo tembló, surgió el fascismo y la respuesta a eso fue decir, bueno, no, pará. Vamos a controlar los flujos financieros, vamos a ponerle topo a la especulación, vamos a separar la banca minorista, la que tiende la gente, de la banca financiera y vamos a limitarla mucho. Lo que hace Reagan es, vuela todas esas restricciones y abre esta era de neoliberalismo que después se conoce, el consenso de Bush y todo eso. Pero lo que quiero destacar con esto es que eso tuvo incluso una base material. Todos debe haber un 98% de los que están acá que tiene teléfono. Bueno, si uno quiere tener un teléfono digital, no lo podía fabricar, tenía que ir a los que lo hacían. O sea, el que lo hacía, el teléfono digital, decía, bueno, vos abrime el mercado si querés que yo te lo venda. O sea, la base de expansión del neoliberalismo tuvo una cierta materialidad que fue el monopolio de un salto en la revolución tecnológica. Y eso ayudó, entre comillas, a derribar murallas. Eso sucedió en todo el mundo, eso ha pasado siempre. Siempre que hay, primero, en general son las clases dominantes las que tienen los grandes cambios o las grandes revoluciones. Segundo, el que la tiene se le impone el resto y tiene una parte de éxito. Hasta ahora eso es lo mismo, si no es original. Lo que sí es original, y lo vamos a ver un poquito después, es, a diferencia de otras veces, esta revolución tecnológica, que no ha terminado, tiene una peculiaridad, es que su difusión y su multiplicación es rápida y es bastante fácil de lograr. Es decir, entre que un señor invirtió a la máquina a vapor y la podían hacer en un país subdesarrollado, pasaba mucho tiempo. Entre que uno hacía una acería y hacía un gran barco y lo podía hacer un país subdesarrollado, pasaba muchísimo tiempo. Ahora, en cambio, por distintas razones, esa tecnología se difunde, quizás por su propia naturaleza, se difunde muchísimo más rápido de lo que nosotros podíamos creer. Y por lo tanto, alguna de sus posibilidades, o la fuerza que tienen para transformar la realidad, también se difunden con más facilidad. Sería casi imposible entender la rapidez del crecimiento de China y su hecho de transformarse casi en un G2, si no tuviera esta característica de la revolución tecnológica. Y en eso, un recuerdo, porque esa revolución tecnológica se ha cargado muchas cosas y entre otras cosas se cargó la Unión Soviética. Y el que explicó eso en un libro premonitorio, que con Ernesto hemos comentado casi cuando había salido, hace demasiado tiempo, era un señor que después fue el secretario de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, que era de origen polaco, que se llama Brzezinski, es un nombre muy difícil de pronunciar porque tiene pocas vocales y muchas consonantes, pero el señor en 1970 publicó un libro que se llamaba La Era Tecnotrónica. Yo cuando lo vi me acuerdo que decía, qué raro ese nombre, qué querría decir. Pero el señor dice esto, que estamos a la puerta de una revolución fenomenal, que va a tener que ver con el trabajo, con todo, y al mismo tiempo hace una conclusión política, porque el señor es un polaco anticomunista, dice esto termina con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no va a poder acompañar este salto tecnológico porque por las características de la economía planificada, etcétera, etcétera, no van a poder hacerlo. Así que él anunciaba la caída en el 70, la caída de la Unión Soviética y además dice que Occidente tiene que tener un arma política para enfrentar el reclamo de justicia que está del lado del bloque socialista y desarrolla la idea de que los Estados Unidos como gran potencia tiene que levantar el tema de los derechos humanos y de las libertades individuales para contraponer al concepto de justicia del socialismo. Bueno, eso lo hace Concartes. Pero lo que quiero destacar es eso, ese proceso todavía está en marcha y le dio un gran impulso al neoliberalismo. Bueno, bajando a la región, ¿qué pasó en nuestra región? Bueno, perdón, antes un poquito más. ¿Qué ha hecho eso? Ese proceso ha seguido y se ha transformado en un proceso que está modificando la correlación de fuerzas a nivel global, está haciendo la aparición de los países emergentes, algunos más emergentes que otros, y está desplazando las relaciones de poder y de dinamismo económico en parte del norte al sur, pero sobre todo del oeste hacia el este. Esos procesos siguen en marcha y se han acelerado. Volviendo a la región, en la región yo creo que hemos vivido tres etapas y ahora estamos en el comienzo de otra que todavía no está definido desde mi punto de vista cómo va a ser. O dos etapas, dos etapas. Después de las dictaduras, que en casi toda América hubo o dictaduras de seguridad nacional o directamente de guerras civiles, más en Centroamérica, después de esas etapas vino lo que se llamó las transiciones a la democracia. Y si somos amplios en el tiempo, podemos decir que las dos últimas décadas del siglo pasado fueron las de las transiciones, la construcción de democracias después de periodos de mucha dictadura y mucha violencia y muchas violaciones de derechos humanos. En el caso de Argentina sabemos, es el 83, en el caso de Chile es el 89, o sea, hubo variaciones. En el caso de los acuerdos de El Salvador son 91, en fin, hubo variaciones. Pero en todos los lugares se pasó a una apertura democrática más o menos limitada o más o menos participativa y con más o menos justicia en relación a los delitos, sobre todo de la deshumanidad que hubiera habido en el pasado. Pero eso pasa en toda la región. Ese proceso de transición a la democracia fue acompañado por otro proceso, que se lo llamó en ese momento de modernización económica. El proceso de modernización económica es lo que después críticamente se ha, o sea, ya en la misma época se denominaba neoliberalismo o consenso de Washington. Pero tenían un punto en común. El punto en común de estos dos procesos que se dieron en paralelo era la desconfianza contra el Estado. En las transiciones a la democracia, porque había que restringir el rol del Estado, sobre todo de su aparato represivo y defender los derechos individuales de las personas y protegerlos. Desde el punto de vista económico, lo que planteó el neoliberalismo fue también una gran desconfianza contra el Estado y la necesidad de liberar las fuerzas de la producción, de la inversión nacional e internacionalmente, porque ya estamos en periodo de globalización. Y entonces esa modernización económica se resumía en las tres cosas centrales del neoliberalismo, que fue la apertura económica, o sea, la caída de las restricciones arancelarias y paralancelarias, la desregulación y la privatización. Esas fueron las tres cosas. Esos dos procesos, que nosotros los sabemos bien en América Latina, bueno, se dieron en América Latina, pero no nos confundamos, se dieron prácticamente en todo el mundo, no solo en nuestra región. Nosotros, los latinoamericanos y los argentinos, solemos creer que lo que nos pasa no pasa en ninguna otra parte. La verdad es que nos pasa de una manera particular, pero en general nos pasan cosas que de una u otra manera suceden en todas partes. Esa apertura hacia la democracia y hacia el neoliberalismo se da en la misma época, a partir del 89, en lo que fue Europa del Este. De la misma manera, democracia pluralista liberal y liberalismo económico. Lo de Europa del Este con la ventaja de que se podían incorporar muchos de ellos a la Unión Europea. También se dio en Asia, en muchos países de Asia. Se da de una manera distinta en China, se da una apertura económica, este año cumplen 40 años los chinos de la apertura de Asia PIN y ese es un caso un poco especial, pero tiene bastante de apertura mucho más controlada y supervisada de lo económico. Se da en la India, se da en Indonesia, se da en todo el sudeste asiático, y por supuesto también se da en África. O sea, el proceso de vuelta a la democracia liberal, democracias tradicionales, digamos, con partidos, con presunta libertad de prensa, pero sin muchas capacidades de cambio, más apertura económica, se dio en casi todas partes. Y ese es el mundo, sobre todo de los 90, que va unido a una gran esperanza, que plantea la gran potencia hegemónica, la única que había aquí en Estados Unidos, que es la idea de que este mundo, además, ya que no hay guerra fría, va a ser un mundo de una construcción multilateral con cierto consenso. O sea, Estados Unidos se abre al mundo, en principio, y busca definir políticas globales. Los 90 fueron el mundo de las convenciones de Naciones Unidas. En el 92 fue la Convención de la Tierra, en Río de Janeiro, ¿se acuerdan? Todos contentos. Bush aplaudió a Fidel Castro ahí. Terminó el discurso de Fidel Castro y Bush lo aplaudió. Era un mundo distinto, estaban todos en Río. En el 93 fue Derechos Humanos, en Viena. Y allí logramos lo que creíamos, era una cosa definitiva, que era romper la división entre derechos civiles y políticos, que eran los que defendían los países capitalistas occidentales, y derechos económicos y sociales, que eran los que defendían los países socialistas. Por eso hay dos convenciones. De la Declaración Universal del 48, que es una, al 66, que están las convenciones, hay dos convenciones. Una para civilización política y otra para económica social. O sea, el mundo estaba dividido. En Viena, en el 93, se junta todo, superamos las diferencias y decimos los derechos humanos son indivisibles, están estrechamente intervinculados, etc. En el 94 llegó la conferencia de población en el Cairo, también. Teníamos todo planificado, todo anduvo muy bien. En el 95 tuvimos dos conferencias. La conferencia de desarrollo social en Copenhague y la conferencia de la mujer en China. Fue una gran conferencia y de ahí surge mucho de la reivindicación de derechos para igualar la situación de la mujer. Bueno, y así siguieron conferencias. Hasta una, hubo otra en el 2002 de financiamiento, pero en el 2001 hubo una conferencia rara, más rara, que se llamó, era la conferencia contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Esa conferencia fue en Sudáfrica, en Durban, y se le daba a Sudáfrica porque había terminado con el aparge, era como a quien había que dársela. Y todas las conferencias se harían bien. Se lograban ciertos consensos, después se iba a ver si se lo cumplía, pero aparentemente el mundo avanzaba hacia algo más donde todos estaban de acuerdo y una orientación común. Era la época en que Fukuyama escribía el fin de la historia. Ya está todo, está todo en orden, avancemos. La conferencia de Durban fue del 2 al 7 de septiembre del 2001. Yo estuve allá y salió mal. Salió tan mal que la pobre señora que lo organizó, que era Mary Robinson, que había sido presidente de Irlanda y que era la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, poco después renunció. ¿Por qué salió mal? Porque no se lograron sintetizar dos puntos. El punto fundamental, la situación de los palestinos y la situación con Israel, donde los occidentales apoyaban fuertemente a Israel y los árabes y los africanos y los países del tercer mundo apoyaban fuertemente a los palestinos y no hubo forma de lograr consenso razonable. Y el otro punto era el tema de la esclavitud. Porque los países africanos querían que quedara alguna constancia y alguna prioridad debido a la cuestión de los siglos de esclavitud, la conferencia sobre racismo y xenofobia, y de alguna manera, con ese punto de partida, tener como mínimo alguna prioridad en los sistemas crinisticios financieros multilaterales y como máxima aspiración, juicios, class action, sobre todo en Estados Unidos, con posibilidades de reparación. Porque los africanos consideran que más o menos entre 50 y 60 millones de personas fueron sacadas por la fuerza de África en los siglos que duró el tráfico de esclavos. La mayoría se mueren en el camino, así que no es una cosa, ni siquiera llegan a destino. Es un tema que es más o menos sensible para los africanos. Obviamente, los occidentales no decían eso y era muy interesante ver a los holandeses, gente muy progresista, explicando que bueno, que esto es la esclavitud. En fin, es cierto que no estaba bien, pero tampoco era algo que tres siglos después hubiera que andar. En fin, no había forma. Terminó mal la conferencia, no se consiguió. Digo la fecha, 7 de septiembre del 2001. Cuatro días después, es el 11 de septiembre del 2001, donde vimos de una manera brutal y simbólica cómo esa especie de paz y de mundo que parecía ordenado, en realidad, estallaba en el aire. Lo que quiero decir es que no es el atentado a las torres lo que produce la crisis, sino que la crisis de ese mundo multilateral ya estaba presente y, de hecho, Estados Unidos estaba abandonando ese multilateralismo y estaba pasando, todavía con Clinton, hacia la unilateralidad. ¿Se acuerdan que el bombardeo de Sudán es en el 98, después del caso Lewinsky, y en el 99, si no me equivoco, es los bombardeos a Serbia, ¿no es cierto? O sea que ese mundo que parecía que se encaminaba, no se encaminaba, avanzó hacia el unilateralismo y un poco después de eso, en el 2003, tenemos la Segunda Guerra del Golfo, que es muy distinta a la Primera Guerra del Golfo. La Primera Guerra del Golfo fue una guerra hecha con un gran apoyo de Naciones Unidas bajo la lógica de que no se puede hacer desaparecer un país y Kuwait era un país y Irak lo hizo desaparecer. Resolvió que era una provincia propia y terminó con el país. Entonces, Naciones Unidas y todos los países dijeron, no, desaparecer países no es una cosa que... Así que tuvo una legitimidad. Pero a nadie se le ocurrió que había que invadir Irak, se les ocurrió que había que sacar a Irak de Kuwait. La Segunda Guerra del Golfo, que es la construida sobre la mentira de las armas de destrucción mativa y que es el ejemplo máximo de unilateralismo, no solo fue una catástrofe que dejó probablemente medio millón de chicos muertos a lo largo de 10 años por hambre, por violencia, etc. en Irak, sino que fue el punto máximo del unilateralismo y de la prueba de las dificultades de Estados Unidos para conducir un orden mundial y hacerlo más o menos participativo y vivible. Volvamos a la región. ¿Qué pasaba en la región en ese momento? Bueno, en ese momento, en esos años de fin de siglo, en la región hubo una serie de procesos que mostraron, de alguna manera, el agotamiento de esas transiciones a la democracia y de los procesos de modernización neoliberales. ¿El agotamiento en qué sentido? Bueno, en que en general la gente llegó a la conclusión que la democracia de esas transiciones no era la mejor democracia y la gente quería cosas más participativas, más transformadoras, con más empuje. Había un malestar con la democracia realmente existente. Y desde el punto de vista económico había un creciente malestar con los resultados del neoliberalismo que en general, en buena parte de la región, fueron muy malos. ¿Muy malos en términos de qué? En términos sociales, de pérdida de puestos de trabajo, de aumento de desocupación, de aumento de la pobreza, de aumento de la desigualdad y de retracción del Estado y de pérdida de ejercicio efectivo de la soberanía sobre buena parte del territorio del país. Esto puede parecer una frase, pero cuando uno piensa lo que pasa después o lo que estaba pasando y se acentúa en Colombia o lo que va a pasar después en México, resulta que esa retracción del Estado tiene consecuencias bastante serias, no sólo en el poder de los grupos multinacionales tradicionales o del poder financiero, como lo vamos a ver más adelante, sino también ante las organizaciones del crimen organizado, delitos, droga, trata, etc. Entonces en la región tenemos una reacción contra eso y eso hace que emerjan nuevos liderazgos en la región que cuestionan las dos cosas. Piden más de... Es decir, lo interesante es que la crítica a la democracia es una crítica no desde el autoritarismo, es una crítica desde los problemas de democracia se curan con más y mejor democracia. Ese es el concepto básico del reclamo. Y dentro de esa más y mejor democracia se entiende una democracia más participativa, más movilizada, capaz de superar las trabas burocráticas y organizacionales de la democracia liberal que casi en general impide cualquier forma de transformación de cierta significación. Y en lo económico también. Casi todos los líderes coinciden, los nuevos líderes, que algunos son líderes de partidos nuevos, otros son líderes de partidos viejos renovados, algunos más o menos. Nosotros acá con Néstor somos un ejemplo de un liderazgo nuevo en un partido viejo. Evo Morales es ejemplo de un liderazgo nuevo en un partido nuevo. Lula, intermedio, salió en el 80 el partido y gana las elecciones en el 2002. Chávez hace un golpe en el 94, fracasa y gana las elecciones en el 98, en diciembre. O sea, es variado, pero todos expresan eso y todos tienen en común un tercer punto. No sólo quieren democracia más participativa, no sólo quieren salirse de esa ortodoxia neoliberal con distintos matices, porque también lo mismo pasa en Chile, que pasa del ciclo demócrata cristiano al ciclo socialista en las presidencias. Con sus matices todos abjuran o modifican o tratan de salir del eje neoliberal y recuperar un rol para el Estado, recuperar un rol para el empleo, recuperar un rol para el trabajo. Por lo menos la otra cosa que tienen en común todos es la integración. Todos coinciden en que tiene que haber una mayor integración en la región. Y ahí vamos al otro punto y es que efectivamente este mundo globalizado empieza a armarse en bloques. Y ahí está la propuesta de Estados Unidos de cómo hacemos en la región. Y Estados Unidos tiene una propuesta que ya venía del 90 y que la pensó Bush padre y la desarrolló Clinton y le fracasa a Bush hijo que era el ALCA. Es decir, hagamos un gran acuerdo en las Américas donde toda la región venga detrás de Estados Unidos, Estados Unidos es la gran locomotora y ahí vamos. Y nosotros vamos al resto del mundo allí. Algunos países aceptaron eso. Lo del NAFTA de México todavía está, el Caribe lo hizo, pero eso fracasó en Mar del Plata. ¿Por qué fracasó en Mar del Plata? Porque el MERCOSUR que es el otro extremo más Venezuela se opuso a eso. ¿Por qué nos opusimos? La verdad porque no nos convenía. No tiene el MERCOSUR y sobre todo Argentina y Brasil complementariedad con Estados Unidos. Somos competidores en los mercados agrícolas todo el tiempo. Obviamente una apertura iba a ser que los países con cierto desarrollo industrial, Brasil y Argentina quedarán liquidados frente a la potencia industrial de Estados Unidos. Y tercero, ¿qué ofrecía Estados Unidos? Nada, Estados Unidos no ofrece nada. No es la Unión Europea que en su momento a sus miembros les ofrecía fondos estructurales para el desarrollo durante una... No, no ofrecía nada de eso. Decía, vengan conmigo atrás mío y ya está. Y la verdad es que el rechazo al ALCA del 2005 está en la mejor tradición de la política exterior argentina. ya en la primera conferencia panamericana de Washington en 1889 Roque Sáenz Peña que no era un líder izquierdista conocido acompañado por Manuel Quintana que sí era un líder conservador conocido se opusieron a la propuesta de acuerdo monetario que planteaba Estados Unidos y ante la reactualización de la doctrina Monroe que planteaba Estados Unidos de América para los americanos Roque Sáenz Peña cierra un discurso que todos debieran leer con la frase famosa América para la humanidad en contraposición a la política de Estados Unidos. Argentina siempre disputó el liderazgo. Debemos decir en honor a la verdad que el América para la humanidad era bastante pro británico en la cabeza de Roque Sáenz Peña porque quienes estaban acá eran los británicos pero lo cierto es que Argentina históricamente tuvo una vocación de mantener su autonomía frente a los Estados Unidos y en ese momento en ese 2005 en esa época la verdad es que pensábamos dos cosas y eso era bastante común a los del Mercosur y a Venezuela que se suma a esa política y después se va a sumar al Mercosur. El punto principal era a nosotros no nos conviene asociarnos con uno tan grandote que no nos da nada y que nos va a llevar para todos lados. Nos conviene asociarnos y crear algo entre iguales entre nosotros. Hagamos una integración entre nosotros y fortalezcamos el Mercosur después termina así creando la UNASUR o incluso hagamos la CERAC. pero la idea es eso hagamos una integración entre iguales que eso nos va a dar más fuerza porque integrarse hay que integrarse porque solito en este mundo no se puede. Ese era el primer punto. El segundo punto era no solo hay que integrarse sino que no tenemos que subordinarnos a Estados Unidos porque entonces pensábamos y teníamos razón que el ciclo de la hegemonía unilateral de Estados Unidos estaba entrando en el ocaso. O sea básicamente China habíamos ido a China había venido en el 2004 antes del 2005 vamos con Néstor a China viene Juyentau a la Argentina viene también a Brasil o sea comienza la idea de que el mundo se va a transformar en un mundo más multipolar y que nosotros tenemos que jugar a los países en desarrollo a China a India a Rusia a los países árabes y por supuesto a América Latina y en particular América del Sur ustedes saben que el 60% de las exportaciones industriales de la Argentina son a la región son América del Sur o sea Argentina no tiene exportación industrial salvo excepción si no es en la región sobre esa base es que construimos la política y esa base era correcta la señalo porque hoy está obviamente muy abandonada y creo que sigue siendo prioridad así se dio el ciclo de los gobiernos nacionales y populares se avanzó en varios planos a distintas velocidades de acuerdo a los distintos países con más o menos conflictos con más solidez o menos pero en general se creó empleo se recuperó un rol para el Estado se fortaleció la integración se generó trabajo se disminuyó la desigualdad y esto es importante que lo tengan presente en la primera década y un poco más nosotros disminuimos la desigualdad en América Latina teniendo presente dos cosas que América Latina es el continente la región más desigual del mundo y dos que en todo el mundo al mismo tiempo que nosotros en la región disminuíamos la desigualdad creció la desigualdad en todas partes en Suiza en Dinamarca en los que son perfectos en Islandia en China no te digo porque ahora vieron que Hong Kong tiene más multimillonarios que New York bueno este China que era totalmente igualitaria no es más igualitaria o sea que la desigualdad creció en todo el mundo casi te la plantean como una coherencia natural de esta revolución tecnológica y de esta era de la financiera y así llegamos al 8 que es la crisis de la la crisis mundial de la hipoteca subprime la verdad y ahí nosotros cometimos un error en toda la región creo yo porque para muchos la crisis del 2008 de Lehman Brothers y que sigue en el 9 fue la confirmación de que el neoliberalismo estaba agotado dijimos han visto lo que nosotros decíamos que iba a suceder sucedió estamos en la peor crisis después del 30 culpa de este disparate este disparate que ya era la financiarización o sea de hecho no solo o no las no son las multinacionales las que conducen el proceso capitalista sino de hecho son el mundo financiero el que toma un rol dominante y es el que tiene mayor dinamismo y conduce buena parte de la economía internacional entonces la opinión nuestra fue explotó ¿qué va a venir ahora? bueno va a venir que se van a dar cuenta que teníamos razón y nosotros en América Latina que fuimos un poco vanguardia de ese proceso de salirse del neoliberalismo vamos a estar acompañados por otros países que van a hacer lo mismo ¿no? eso no pasó pasó un poquito pasó un poquito en Grecia ganaron los opositores pero tuvieron que entrar en el no en el redil sino como se llama en el brete y Sirisa ahí quedó aparecieron fenómenos nuevos tipo Podemos que se o pero ahí quedaron y en realidad se mantuvo la fortaleza del neoliberalismo y de la financiarización a pesar a pesar de que cambiaron algunas condiciones materiales importantes pero de todas maneras no hubo en buena medida la respuesta que nosotros esperábamos una aclaración o una cosa sobre la crisis del 2008 la crisis del 2008 tiene un un elemento muy muy importante y es que esa crisis es la forma en que Estados Unidos transfiere al resto del mundo un pequeño problema que tiene que ver con la tasa de ganancia de capital en Estados Unidos y que hace que el salario real no crezca desde 1970 en Estados Unidos o sea el sueño americano de me va todo bien está muy acotado y en realidad lo que hicieron fue darle casas a un montón de gente que no podía pagarlas con la subprime empaquetar todas esas hipotecas y enchufárselas al resto del mundo que son los que hemos pagado ese aumento del salario indirecto que han sido casa barata para los trabajadores y los más humildes de los Estados Unidos y eso es lo que pagamos todos y lo que explotó en la subprime es decir ha sido una no sé si decir inteligente porque es un poco malvada pero digamos ha sido una forma en que la principal potencia del mundo transfiere al resto del mundo uno de los problemas que hasta ahora no ha tenido solución y que de hecho ha llevado a que aparezca un fenómeno como el señor Trump que ahora gobierna Estados Unidos Estados Unidos tiene un problema de estancamiento en la mejora del salario real brutal y por lo tanto de American Dream la idea de que yo me esfuerzo progreso y termina todo muy bien empieza a agotarse y el endeudamiento de la familia norteamericana es muy alto eso es una constación la otra consecuencia del 2008 que es más duradera es que acaba con otra característica de ese mundo de la liberalización y del neoliberalismo que era cierta una de las de los fundamentos para apostar a la apertura económica hoy incluso en un diario había una nota de alguien que no me acuerdo que lo destacaba uno de los fundamentos para apostar a la apertura es señores la forma de crecer es vía las exportaciones ¿por qué la forma de crecer es vía las exportaciones? porque las exportaciones es el sector más dinámico de la economía mundial si la economía mundial crece al 3,5% o al 4% las exportaciones durante 10 o 20 años desde la caída del muro hasta el 2008 crecían al 8% al doble entonces era un buen argumento de los liberales decían no si vos querés crecer no te atés a un producto bruto que tiene un promedio de crecimiento de 3 o 4 tenés que prenderte en una economía abierta hacia la exportación que crece al 8% eso le daba fundamento a los liberales bueno después del 2008 eso se acabó el comercio internacional en el medio se creó los MC se hicieron una serie de acuerdos el comercio internacional no crece más rápido ni más que el producto bruto mundial es decir se acabó la posibilidad de una diagonal de un atajo creciendo vía exportadores tanto que si uno mira el último plan quinquenal chino que es el 13º que ya va por su segundo o tercer año y se mira las políticas de Corea del Sur que son dos países que crecieron muchísimo basándose en la exportación luego de la crisis y viendo estos números empiezan a decir no tenemos que equilibrar las cargas y tenemos que ir creciendo más sobre el mercado interno tenemos que dejar de depender tanto de las ventas externas porque las ventas externas se recuperan a un ritmo mucho más lento anécdota personal yo fui con los chinos y les dije claro ahora están haciendo como siempre dijimos nosotros que hay que crecer sobre el mercado y ustedes que van a hacer y se van a aumentar el consumo les digo no me dice primero hay que aumentar el valor agregado porque si no vamos a tener inflación bueno hicieron eso lo cierto es que ese es el mundo que se diseña para acá en ese mundo con menor crecimiento de comercio una de las cosas que pasó es que cayeron los precios de las commodities que tuvieron durante los primeros años del siglo un precio extraordinario para los países en desarrollo básicamente por la demanda china 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 demandaba por ejemplo el 40% del petróleo adicional cada año o sea la mitad casi del crecimiento de la demanda de petróleo en el mundo y resultó lo que aspiraba china aspiraba todo china ahora bien mientras tanto que pasó con nosotros bueno esa etapa cumplió un ciclo se realizó y en cierto sentido se agotó o sea salimos del neoliberalismo logramos una mejor distribución del ingreso logramos cierta recuperación industrial logramos cierto avance en integración no logramos pegar un salto global hacia un desarrollo autosostenido que nos transformara en un país desarrollado todos fuimos encontrando topes Argentina se encontró con su tope más histórico tradicional que es la restricción externa que yo me río cuando algunos dicen que los gobiernos de Néstor y sobre todo el de Cristina no fue peronista si algo hay peronista lamentablemente es que siempre chocamos con la restricción externa en los 50 y en el 2000 también como diría el tango así que no logramos superarlo ante ese estancamiento y hace tiempo se da otro proceso político que es que se comienzan a recuperar internamente los sectores tradicionales que habían quedado muy marginados allá por el 2006 2007 la derecha no sacaba votos no en la Argentina en ninguna parte lo único que daba eran sectores grandes de prensa concentrado que mantenían una especie de oposición ideológica pero que no tenían votos a partir de ahí a partir que empieza a agotarse o a perder impulso transformador comienza a recuperarse desde el punto de vista político-electoral de la derecha con cambios con modificaciones sigue su control de la prensa sigue una evidente alianza con sectores transnacionales y del sector financiero y comienza a aparecer lo que ya vamos a ver hasta el presente que es la incorporación de una manera activa de sectores importantes del poder judicial en el enfrentamiento a los liderazgos y a los gobiernos progresistas y eso va a pasar más o menos en todas partes esto si lo miramos desde el lado interno si lo miramos desde el lado desde el lado externo lo que tenemos es un proceso distinto tenemos que no hay una perspectiva que permita modificar el eje de acumulación que se está dando a ver si lo digo de una manera más clara así como internamente se va reacomodando la derecha externamente sucede una cosa bien importante a partir del 2001 luego del ataque a las torres todos los manuales de Estados Unidos vinculados a la seguridad al plan de seguridad nacional y de defensa señalan que el terrorismo internacional es la principal amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y Estados Unidos entonces va primero a Afganistán porque ahí le daban Santuario a Al Qaeda después se va a Irak y después se mete en el Sahel se mete en todas las partes que sabemos pero en el 2013 si ustedes miran ven que el plan el libro de defensa de Estados Unidos dice que la principal amenaza a la seguridad nacional es China la segunda Rusia recordemos que América Latina no tiene nada que ver con el terrorismo internacional o sea que mientras la prioridad fuera el terrorismo internacional que acá no estaba puede parecer un poco poco solemne pero juguemos en el bosque mientras el lobo no está el lobo andaba ocupado en otras peleas y en otras cosas de repente alguien siempre alguien alguien miró y se dio cuenta que en realidad mientras ellos estaban peleando contra el terrorismo internacional la verdad que en buena parte de América Latina China se transformaba en el segundo o primer socio comercial porque China había estado se acuerdan con África pero después América Latina estaba lejos pero la verdad que en esos diez años creció muchísimo y creció en tres maneras creció primero desde el punto de vista del comercio es el primer socio comercial de Brasil es el segundo socio comercial de la Argentina es el primer socio comercial de Chile en fin de varios o sea es un socio comercial importantísimo para la región pero además de eso dos es el origen del financiamiento de obras de infraestructura en general con transferencia tecnológica muy grande más que lo que ha dado tradicionalmente el Banco Mundial más de lo que ha dado el BID y más de lo que daba Estados Unidos en alguna forma comercial o sea se transforma en una segunda fuente o en un segundo rubro que toma es el desarrollo de la infraestructura en una región en donde el tema de la infraestructura se vuelve como entre urgente y vital y son necesarias grandes inversiones para llevarla adelante y tercera cosa empezó también y esos son los famosos swaps de China empezó también a transformarse en una fuente de ayuda financiera una presencia financiera importante en los países o sea la combinación de estos tres elementos ha llevado a Estados Unidos a fortalecer su alianza con los sectores tradicionales económicos financieros políticos mediáticos y a unirse en esta estrategia de recuperar la región y reordenarla como ellos lo llaman el patio trasero ¿no? de backyard que tiene que estar alineado con eso o sea es una coincidencia a mi no me gustan las teorías muy unilaterales no es que porque Estados Unidos decidió acomodar el patio trasero es que sucede todo pero tampoco es que sucede todo simplemente porque las derechas locales decidieron la verdad que interactúan y por alguna razón en el viejo peronismo siempre hablábamos del componente antioligárquico y antiimperialista del peronismo los dos elementos se entrelazan con mayor peso uno u otro depende de las circunstancias depende del momento y eso es lo que estamos viviendo hoy o estamos viviendo una restauración de la región que busca reordenarse bajo la hegemonía norteamericana esto es lo que estamos viviendo en la región con algunos ejemplos muy claros muy interesante es la reunión de ejércitos que hubo acá en la Argentina hace dos semanas que fueron los ejércitos de Sudamérica los ejércitos de Sudamérica teóricamente son 12 y acá fueron 12 pero no invitaron a Venezuela porque no les parece que esté bien pero si invitaron a la Guyana francesa que no es un estado independiente pero vinieron también fuerzas militares francesas de la Guyana francesa además de los 12 estuvo el número 13 no quiero decir que sea la yesta que era Estados Unidos o sea esa es la reunión que se hizo acá para coordinar para buscar la interoperabilidad para hacer los ejercicios comunes ¿qué hace eso? a mí me hace recordar demasiado al revés al Consejo de Defensa Sudamericano el Consejo de Defensa Sudamericano es la reunión de los 12 del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas de Sudamérica en el marco de UNASUR ¿para qué? para primero crear mecanismos de confianza para segundo hacer acciones coordinadas para tercero ir generando una visión común de una estrategia de defensa regional bajo la base de solo nos interesa o no necesitamos de fuerzas extrarregionales en nuestro territorio con un pequeño detalle la Argentina es un país que tiene un especial interés en eso porque nosotros tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera con fuerzas militares o sea eso de que no haya tropas extrarregionales en Sudamérica es algo que a nosotros nos suena muy bien porque es lo que permite cuestionar la presencia británica pero digo ese ejemplo del UNASUR y el anti-UNASUR de ahora es el ejemplo en relación a un área que es defensa se da en otras también se da en el tema de integración en todas las áreas el planchamiento del MERCOSUR la expulsión de Venezuela la no admisión final de Bolivia que lo único que falta es que lo firme el Congreso pero no lo firma el desarme de toda la parte del foro social la falta de renovación del FOSEM que distribuyó más de mil millones de dólares en fondos para luchar contra las asimetrías en la región lo único que queda de eso es el intento desesperado de hacer un acuerdo con la Unión Europea aunque la Unión Europea no dé nada las últimas reuniones Argentina quiere firmar cualquier cosa no puede dar más porque ya ha dado todo pero los brasileños y los uruguayos dicen si no nos dan algo no podés algo más que no den porque no te dan nada cuando empezó en el 2004 no era la segunda etapa en el 2004 rechazamos la oferta de cupo de carne porque ellos son vivos ellos a nosotros nos piden rebaja de aranceles y ellos a nosotros nos ofrecen cupos ustedes entienden la diferencia pequeña que hay entre eso bueno en el cupo de carne rechazamos en el 2004 muy ofendidos 400.000 toneladas de carne para todo el Mercosur ahora están ofreciendo entre 70 y 99 y parece que hay que inclinarse al piso por la alegría bueno esperemos que no salga porque si sale un acuerdo ahora es muy desfavorable para todos pero en todo caso lo único que interesa el Mercosur es para eso la UNASUR la han desarmado de una manera canallesca porque Argentina fue durante un año presidencia pro tempore le tocó después a Brasil y en la misma a Bolivia y en la misma semana que comenzaba Bolivia Argentina con otros países hicieron un documento diciendo no dejamos de participar porque acá no pasa nada no se ha hecho nada en el último año y Argentina fue la presidencia en el último año o sea se desarma la UNASUR cuando uno ve la reunión de militares se da cuenta por qué y obviamente está en estado vegetativo o sea ellos desarman todo lo que sea integración no han podido romper aunque han debilitado la relación con China y ahí van y vienen entre otras cosas porque necesitan que les amplíe el swap y la Argentina pareciera que no tiene mucha facilidad para conseguir dinero en el resto del mundo pero lo cierto es que toda la estrategia de desarrollo y de integración regional está muy 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 abandonada y el gobierno está con este problema y es que actúa en un mundo que no es el que ellos creen que es ellos actúan como si el mundo estuviera en los 90 estamos en auge del neoliberalismo hagamos apertura y asociemos no con Estados Unidos pero Estados Unidos no pueden hablar del liberalismo porque Trump se ha transformado en un campeón del proteccionismo de él entonces quieren asociarse con Estados Unidos pero no pueden tomar el discurso de Estados Unidos entonces están encerrados para peor se han puesto a organizar cumbres y organizaron la de la OMC en diciembre del año pasado la ministerial donde el gobierno argentino tampoco sabía muy bien qué hacer porque no quería pelearse con Estados Unidos no quería apoyar mucho a los chinos y a los europeos pero bueno ahí salió y ahora tiene el G20 que ha perdido casi toda relevancia pero que de todas maneras va a ser una conferencia que para el gobierno va a ser un gran dolor de cabeza volviendo al presente y pensando un poquito en el futuro estamos estamos mal estamos en un en un momento muy muy difícil el gobierno ha hecho un endeudamiento disparatado endemoniado ha saltado ha pasado ahora con la devaluación estamos casi entre el 70 y el 80% del producto bruto comprometido en deuda externa se muestra sorprendido de lo único que todos sabíamos que iba a pasar dice bueno han aumentado las tasas de interés en Estados Unidos desde la época de Obama que todo el mundo sabe y basta leer un diario yo no sé cómo me dice si lees el 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 hace hace años que detestaba Obama era que cuando empiezan a subir de nuevo las tasas de interés en Estados Unidos bueno subieron 2% y eso ya es suficiente para un enorme descalabro pero es es crónica una muerte anunciada ellos hicieron ese endeudamiento han hecho una bicicleta financiera que también es impagable y que aumenta un endeudamiento cuasifical fenomenal también es una cosa absurda han abierto la economía de una manera que están destrozando la industria de una manera despiadada yo estuve el lunes con los industriales PYME en San Martín de distintos lugares no de San Martín de distintos lugares porque el día de la industria no era un velorio porque había espíritu solidario pero en vez de un brinde estaba el brinde y al costado vamos a hacer una reunión una especie de diálogo entre nosotros porque no le daban ni para hacer un brinde simplemente por el día de la industria con una palabra de ocasión porque no entrega bueno todo lo que todo lo que sabemos y la situación social que que conocemos o sea el gobierno no solo ha hecho muchos negocios sino que también yo creo que ha hecho mala praxis hay gente que dice no estos tipos lo único que querían era esto no 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 se confundan que ellos querían el saqueo sí pero que querían que el saqueo les consolidara una posición también o sea han hecho buena parte del saqueo pero no han logrado consolidar una posición al contrario pareciera hablar de una especie de temblor que es casi un terremoto o sea no 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 es no es eso que hay que que hay que pensar bueno hay que pensar que hay este algunos errores de fondo que hay que corregir en el plano de la política exterior ¿no? hay que recuperar básicamente o principalmente yo diría el tema de la integración por la sencilla razón de que cada vez es más difícil que te presten atención en el mundo si no tenés volumen y espalda la verdad que en el 2014 creo en enero del 2014 hubo la primera reunión fue en Beijing de los países de la CELAC 33 países de América Latina con los chinos y los chinos anunciaron lo mismo que está pasando en estos días con África que es la segunda entonces hay una reunión con los africanos en Beijing en esa primera reunión los chinos anunciaron que tenían 250 mil millones de dólares para invertir en la región que es mucha plata pero ¿cómo fue la reunión? fueron 33 mesas distintas o sea cada uno iba con su paquetito acá tenemos este proyecto a mí me gustaría si lo financian esa no es la forma de negociar con los chinos si vamos a negociar así no va a ir mal y el déficit que tenemos con ellos solo va a aumentarse la única posibilidad de negociar con cierta espalda con los chinos es asociados y siendo un bloque fuerte por lo menos el Mercosur donde tenés un volumen en población en dimensión en productos básicos que podés poner un poquito de espalda de lo contrario es una lucha muy de pareja primero porque los otros son muy fuertes pero segundo además porque en la mitad de las cosas no tenés volumen la mitad del problema para exportar a China por ejemplo es que donde vos dices ah que lindas tapas si las hacemos acá son muy buenas ¿cuánto cuesta? un peso está bien mándeme 200 millones no pero hacemos 50 mil por año ahora eso no solucionás no lo podés solucionar si no tenés una estrategia de mediano plazo que entre otras cosas contemple cadenas productivas integradas básicamente con Brasil y con los otros países de la región entonces si podés ir ensayando esquemas entonces si podés también tener territorios y paquetes para negociar sobre dónde te desarrollás vos y cómo vas creciendo si no es muy muy difícil o sea creo que tiene que haber un salto grande en la intervención y hay que recordar una frase que yo no dije que es buena de García Linera decía que los problemas uno de los problemas de los procesos nuestros nacionales populares como uno quiera llamarlo es que hay que tener presente que si no se avanza se retrocede y la verdad que es cierto por eso no es imprescindible tener una visión de cambio que no necesariamente que sí que le vas a tirar por la cabeza todo el primer día sino que vos tenés que tener una estrategia de acumulación por ejemplo el caso argentino es evidente que nosotros hicimos muchas cosas en relación a mejorar la distribución del ingreso o en todo caso a mejorar la redistribución del ingreso y eso fue exitoso y por eso disminuimos la desigualdad ahora eso tiene un inconveniente mejorar la distribución del ingreso es mejorar lo que sale del proceso productivo sacar un pedazo de este que tiene mucho pasárselo a este cambiar y qué sé yo ahora eso no te soluciona los problemas de la estructura productiva no te resuelve los problemas de desigualdad de concentración y de extranjerización ustedes saben que en este siglo la economía argentina se ha concentrado y extranjerizado aún más con gobiernos que sin duda no querían la extranjerización ni la concentración sin embargo eso se ha dado o sea si no tomás políticas activas que no sólo modifiquen la distribución del ingreso es decir lo que te sale del proceso productivo sino que logren meterse en esa estructura productiva y ir modificándola para hacerla más democrática más amplia más variada el resultado es difícil que sea bueno en el mediano plazo que eso es sencillo obviamente que no pero lo primero que tenemos que tener es alguna conciencia de cómo vamos a desarrollar eso el mundo que tenemos por delante es un mundo más complicado porque lo que se está muriendo en cierta manera es el multilateralismo surgido de la de la segunda guerra mundial el mundo de las Naciones Unidas eso está perdiendo valor de manera acelerada y la verdad que nosotros lo defendemos ¿por qué lo defendemos? bueno lo tenemos que defender porque como dice todo el mundo si las Naciones Unidas no sirven para casi nada pero si no estuvieran sería un poco peor y es verdad o sea hay el multilateralismo es una defensa de los chicos y de los medianos contra los poderosos porque si no hay nada parecido al multilateralismo es la ley de la selva la ley de la fuerza que es en general al final la que prevalece pero si la tenés contenida en partes funciona ahora ese multilateralismo está totalmente en crisis por eso hay que tratar de recrear espacios regionales donde puedas concebir reglas de juego y por eso hay que trabajar en ese mundo multipolar que cada vez va a ser más multipolar porque multipolar obviamente es distinto de multilateral multilateral es la mesa donde estamos todos multipolar es que en vez de haber un único poder va a haber varios ahora al mismo tiempo tenemos que saber que un mundo no pasa de unipolar a multipolar sin conflictos sin tensiones y casi seguro sin violencia probablemente los conflictos que lo que estamos viendo se intensifican y se están desarrollando cada vez más entonces nosotros tenemos que fortalecer la apuesta multipolar y tenemos que ver cómo en este multilateralismo que se está viniendo abajo trabajamos con los restos defendemos partes ayudamos a la recomposición no es un tema menor lo que está claro es que el próximo gobierno en diciembre del del 2019 porque creo que no hay nada mejor aunque sea doloroso que esta gente cumpla su periodo su periodo y muestren claramente al pueblo argentino a dónde nos han conducido en ese entonces no vamos a tener una situación fácil vamos a tener una situación compleja vamos a tener que renegociar seguramente nuestras deudas no hay que seguir cumpliendo lo que dice el fondo eso es una estrategia suicida yo personalmente creo que no hay que aprobar el presupuesto nacional me parece que este es el presupuesto nacional del ajuste este es el presupuesto nacional del fondo esto es firmar la propia soga con que nos van ahorcar entonces creo que este vamos a tener que tener un gobierno muy abierto muy amplio con mucho apoyo porque vamos a enfrentar momentos complejos ahora cuál es la forma de de orientación creo que está clara apostar a la integración apostar a la multipolaridad fortalecer las alianzas con los distintos países ponerse terminar con la especulación financiera es un escándalo eso defender la producción y el trabajo nacional renegociar las deudas y encarar una estrategia de desarrollo que tenga un amplio apoyo y que nos permita salir si se puede hacer se hizo se hizo en el 2002 no 2003 después de una hecatombe fenomenal lo que es importante ahora en este momento y eso vale para todos es el debate la sociedad se ha dado cuenta de una cosa y es que este gobierno fracasó lo que viene ahora es el debate de por qué fracasó entonces ellos van a decir que fracasaron culpa de la oposición que no ha hecho más que dejar una pesada herencia y poner palos en la rueda bueno la obligación nuestra y de todos los que piensen de manera distinta de este gobierno es dar la batalla política y demostrar que este gobierno nos ha conducido por un mal camino y además de conducirnos por un mal camino en vez que nos quería llevar a Mar del Plata y tomó la ruta 8 para Córdoba eso viene a ser un problema pero además de eso volcó en el camino porque se comió una curva nada más gracias aplausos